Hola amigos, a toda la comunidad hispana les saluda Víctor Cámara con cariño y con respeto. En esta oportunidad quiero exhortarlos para que colaboremos y ayudemos a nuestro reverendo José Andrés Ruiz en la creación de la Iglesia Cristo de Embasí. Esperamos su apoyo, su reflexión y su cariño para nuestro reverendo. Que tenga un buen día y muchas bendiciones por su casa. Les saludo reverendo José Andrés Ruiz. Es importante que tu vida tenga una sonrisa sincera, una sonrisa completa. ¿Sabe lo que dice el doctor Joel Goodman? Cinco carcajadas sonoras por día y 50 sonrisas por día. Atrévete a ser feliz. Te invitamos a Christian Embassy Charge 703-763-6573. El éxito de tu vida es la sonrisa y que el poder de la fe sea sobre tu vida. 703-763-6573.